Vamos a ciertos elementos que son de usabilidad, donde, por ejemplo, lo que te decía antes, URL, te dice, no te digo ni que bien ni que mal, te digo que no está demasiado bien, ¿vale? Cuanto más corto, mejor, cuanto más fácilmente recordable, mejor. Fabicon, la página debe tener un Fabicon, ¿te acuerdas que te enseñó un plugin para meter Fabicons? 404 personalizada, no te preocupes porque eso te lo pone WordPress por defecto, así que eso ya lo tienes. Entonces, tamaño de página, 84,1k, cuando el promedio mundial son 320k. De hecho, eso es cierto, es que mi página es pequeña, mi página en sí es pequeña, lo que es grande suele ser multimedia de la página. Entonces, eso es bueno o malo. No, eso es bueno, evidentemente. Claro, bueno o malo, según se mire, porque mi página es pequeña porque no tiene mucho texto. Entonces, me dice, bien, porque es pequeña, mal, porque no tiene mucho texto. Así que, según se mire, un balance, es lo ideal. Tiempo de carga, 2,36 segundos en los servidores que han hecho la prueba. Dicen que es demasiado. Bueno, cuando más mejor. Idioma declarado español, no te digo ni que bien ni que mal, ya te apañarás tú con el alcance mundial que quieras cubrir. Bien, marcado de datos. Un momentito, ahora luego te hablo específicamente de esto. Esto es una locura. Disponibilidad del dominio. Te dicen, hombre, tienes el .com, pero está disponible el .net, el .rg, el .info, el .biz, el .eu. ¿Hay dominios similares? Hombre, sí. J, P, S, Vicente, Garratala, es similar, pero ya me dirás tú. Bien, lo que te dicen es, oye, si registras dominios similares y evitas que otros te los puedas registrar, pues mejor que mejor. Esto no es que sea bueno, no es que sea malo, vale. Email público, yo siempre he discrepado mogollón con ese criterio. El email público dice que bien porque no se ha encontrado ninguna dirección de email en texto plano. Yo, de hecho, digo, yo creo que debería estar y si no está, igual voy a estar y lo pongo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si tú pones un email en texto plano, teóricamente es peor porque los robots te pueden pillar el email y te pueden fundir a spam. Sí, eso es cierto. Pero si yo pongo un email en texto plano, bueno, a quien me quiera localizar, le estoy dando más cosas para decir, mira, me iré a localizar, este es mi correo, copiatelo, pégatelo, haz clic aquí, lo que sea. Entonces, teniendo en cuenta que yo, por ejemplo, esta web la uso a nivel profesional, yo digo, lo peor que le puede pasar a un profesional es que no le llamen los clientes. Si no hay clientes, no hay profesión. Con lo cual, yo siempre he sido partidario de poner el correo electrónico y si hace falta el teléfono en la página web. Porque sí, vale, es cierto, recibirás spam de correo electrónico y spam de llamadas. Pero a cambio, también se lo estás poniendo muy fácil a los clientes. Tú imagínate que es un cliente, digamos, yo que sé, que te digo, una persona mayor. Que es una persona mayor que no está familiarizada con un formulario de contacto. Que dice, yo no quiero invierte un correo, yo quiero llamarte, porque yo no, estas tecnologías no las uso yo. Claro, si yo me escondo detrás de un formulario de contacto, yo le digo a todo el mundo, no, no, formulario de contacto. Pues puedes pasar que un cliente me diga, no, no, me voy a otra parte. Eso es lo último que yo quiero, ¿vale? Por tanto, ahí me dice que debo esconderlo, mi criterio personal es el contrario. El NIF ya no, el NIF ya no. Claro, claro, vamos a ver, la cuestión está en que, yo te digo que hace el NIF, el NIF da confianza. Pero aún así, pero aún así yo os lo voy a decir, mi NIF no lo necesitas para nada. Quien necesite mi NIF, que me lo pida, personalmente, y ya veremos para qué lo quiere. Ahora bien, mi nombre y mis dos apellidos son públicos. Mi email, quien quiera lo puede conseguir, porque además yo solo veo a todo el mundo que me lo pide. Y mi teléfono, claro, ¿es privado o es público? Pues ahí depende, yo ahora mismo tengo un teléfono y lo uso tanto para uso privado como público. Hay gente que tiene un teléfono de empresa y cuando quiere lo apaga y se olvida de la empresa. Yo qué sé, cada uno lo hace un poco como quiere, pero yo soy partidario del NIF, evidentemente no, pero el nombre, el teléfono y el correo electrónico sí que facilitarlos para facilitar que en definitiva la gente los encuentre y te llame.